El subsecretario de Energía, Luis Felipe Ramos, acompañado por la Ceremi de Energía y la directora de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, visitaron la comuna de Mejillones para detallar los beneficios del nuevo subsidio eléctrico, el cual proporcionará un descuento automático del 34% en las boletas de energía eléctrica a partir de este mes. Estamos difundiendo dos noticias, uno que tiene que ver con el subsidio eléctrico que se encuentra en periodo de postulación del 1 al 14 de julio, invitamos a todas las personas que se informen y también que puedan postular a este subsidio eléctrico, pero también estamos difundiendo que respecto de la comuna de Mejillones existirá un beneficio adicional de un 30% de descuento en las cuentas de la electricidad y esto debido a que es calificado como una zona de transición. Durante su estadía en la ciudad puerto, Ramos se reunió con el alcalde Marcelino Carvajal y los presidentes de las 16 juntas de vecinos locales. En el encuentro se discutieron los requisitos para acceder al subsidio, el cual está dirigido a familias pertenecientes al 40% de mayor vulnerabilidad según el registro social de hogares. La zona de transición se refiere a aquellas comunas que por el hecho de tener una central de generación a carbón, se le ha otorgado este descuento para que a las personas se les descuente un 30% en su cuenta de electricidad. Por lo tanto, invitamos a todas las personas a tomar conocimiento primero de este beneficio que se aplicará automáticamente, me refiero al descuento del 30% por zona de transición, pero también a postular, a postular en el subsidio eléctrico que tendrá un periodo de postulación del 1 al 12 de julio en la página www.subsidioeléctrico.seg. Además, se destacó el beneficio automático que recibirán los habitantes de Mejillones por ser una comuna en transición energética. Mejillones va a contar con un 34% de descuento en sus cuentas de luz y además también se puede postular al subsidio eléctrico. La idea de reunirse con dirigentes y dirigentas era para que a través de ellas poder llegar a más personas y todos quienes necesiten este beneficio puedan postular. El alcalde Carvajal expresó su gratitud por el esfuerzo del gobierno en informar detalladamente sobre el subsidio, subrayando que este reconocimiento representa un alivio económico significativo para las familias de la comuna. Con respecto a tener un subsidio o tener un beneficio, hace mucho tiempo nosotros teníamos un beneficio que se llamaba equidad tarifaria, no desaparece. Y el segundo subsidio que anuncia su secretario, la CNMI, que hay un 34% de las comunas que generamos energía con fósiles y además esta opción que también tienen los vecinos para rebaja del recibo de la luz de un porcentaje importante en los que cumplan con el 40%. Durante el volanteo realizado posteriormente en la plaza central, la Ceremi de Energía enfatizó el impacto positivo que tendrá esta medida en los hogares locales, detallando que una cuenta típica de 19 mil pesos en Mejillones podría reducirse a 12 mil 500 y en Tocopilla de 24 mil pesos a 17 mil pesos. Tenemos un nuevo subsidio para la comuna, hay unos descuentos que nos van a hacer en nuestras boletas a partir de ahora, donde nosotros tenemos que postular semestralmente a este subsidio. Con esta iniciativa, el gobierno busca no solo informar, sino también incentivar a la comunidad de Mejillones a postular al subsidio eléctrico, asegurando así un acceso equitativo y eficiente a los beneficios disponibles. Pueden postular distintos grupos familiares dentro de un mismo domicilio, ¿cierto? Y es renovable cada seis meses. Es bien importante porque acá nosotros en la comuna se paga bastante caro la energía, entonces este beneficio nos va a ayudar a paliar un poco el bolsillo, por decirlo así. Para más información sobre cómo postular y los requisitos específicos, se invita a los vecinos a acercarse a las oficinas municipales o visitar el sitio web oficial del Ministerio de Energía.